All the crossword puzzle boxes read frustrated thoughts And the refrigerator magnets spell out Oh dear, how I miss you And I am feeling lonely as summer turns to autumn The wind is blowing El día que se expulsa en el mundo contigo El día que desaparece El día que se expulsa en el mundo contigo Dime que es la vida, sé que tú no estás Dime que es amor, o si me enseñarás Dime que es lo que, o si tú volverás Si me recordarás, o si me amarás Te fuiste de este mundo, repentinamente Con tu linda mirada, fuiste muy valiente Me enseñaste a valorar, me enseñaste tristemente Luchaste cada instante de tu vida, en el vientre Tenía mil canciones, tenía ilusiones Que crecieras a mi lado y guiarte en corazones Quería abrazarte y verte crecer Llamarte a mi pequeño y este mundo conocer Quería hacerte ver lo bonito que es la vida Ayudarte a levantar en tropiezos y caídas Quería ser tu padre, tu amigo, tu salida Pero nunca competió, pues llegó tu partida Compartí, partí, 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 partí I have my hand and then I'll switch away Let's switch away I may never see your face I want to see you So tell me how to feel the emptiness inside Without love Baby no Baby no What is I? Todavía me acuerdo cuando era de dos meses Me puse muy alegre que perdí mis intereses Me acuerdo que eras tres, cuatro y cinco Meses adelante pataleaste y diste el brinco Naciste desde este mundo, te trajeron por cesárea La circunstancia tuya, era muy comentaria Duraste tres días, en tu vida primaria Otro día en la mañana, era tu funeraria Te llevaste mis sueños, ilusiones y amor Tú estando en cubadora, yo pedía con clamor Que tú te mejoraras, yo pedía por favor Desde mi interior, yo pedía con dolor Lleno de temor, lloré a mi creador Que usara esa mano, esa mano del doctor Quería verte fuera, sin inhalador Y darte mi abrazo, y darte mi calor You held my hand, and then you slipped away Get to it, get to it And I may never see your face again So tell me how to feel the emptiness inside Without love, it's not What is life? Aún me pregunto si me recordarás Estando en el cielo, yo sé que crecerás Adorando a mi Dios, ahorita estarás Disfrutando su presencia Seguro tú lo estás, no quiero darme cuenta Por qué razón pasó El día que te fuiste, mi vida se hundió Mi corazón partió, al Señor le preguntó Si te trajo por tres días, por qué te llevo Ahora me he quedado igualito que David Por persona lo escuché, y mucho me abatí Empecé a llorar, mis lágrimas por ti Rogando a mi Señor, mi corazón me abrí Al saber que ya no estabas al pan que te acudí Le di gracias a Dios, comí y me uní Le di gracias a Dios, le di gracias por ti Ya no estabas tú sufriendo, ya no estabas tú aquí Lo estabas tú Lo estabas tú Lo estabas tú Lo estabas tú Let's do it Let's do it Let's do it I may never see your face again Tú siempre serás mi primo manito So tell me how to feel the emptiness inside Let's do it Let's do it Let's do it What is life? Echa sobre Jehová tu carga Y él te sustentará No dejará para siempre caído el muslo Echa tu carga sobre Jehová Talmo 55 22 What is life?